Amigo Los denarios me han ungido Ya no soy don Juan Quijote Como me solían llamar Ahora soy nomás don Juan Por eso amigo mío Siempre ubícate adelante Que el que quede atrás que arrié Este adagio has de aprender Si te quieres defender Oye compañero Escucha este consejo Que un amigo bien te da Aspira a ser obispo Pa' que llegue a sacristar Yo también fui un hombre bueno Di la mano al compañero Y en la bala ni un amigo Al golpearme quiso abrir Por eso compañero Cuida tu dinero Que seas el Dios de todo Y con el Señor serás No importa tu pasado Ni como has conseguido Es duro confesarlo Pero esa es la verdad Oye compañero Escucha este consejo Que un amigo bien te da Aspira a ser obispo Aspira a ser obispo Pa' que llegue a sacristar Yo también fui un hombre bueno Di la mano al compañero Y en la bala ni un amigo Y en la bala ni un amigo Al golpearme quiso abrir Por eso compañero Cuida tu dinero Que seas el Dios de todo Y con el Señor serás No importa tu pasado Ni como has conseguido Es duro confesarlo Pero esa es la verdad